Vale. ¿Te vas a saltar? Sí. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Nos vamos, Totoro y Cuatro! ¡Nos vamos! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Entra los tontos que marchen! ¡Hola! ¡Mira quién está detrás de mi amigo! ¿Tus amigos? ¡El marcianito! ¡No! ¡Sí! ¡Estamos en Toy Story! ¡No! ¡Me caí! ¡Se ve un gatito ahí! ¡Se ve un gatito! ¡Estamos en Toy Story 4 que ya me pasó en la película! ¡Tengo muchas ganas de verla! ¡Dios! ¡Tenemos muchas ganas de verla! ¡Mira el cerdito! ¡Sí! ¡Dios! ¡Cuánta ropa hay aquí, Tina! ¡Dios! ¡Flipa! ¡Dios! ¡Ropa de atillas! ¿Y de Nike? ¿Qué me estás contando? ¡Y de Fortnite! ¡Dios! ¡De Fortnite, chaval! ¡La King Galaxy en Fortnite! Si Natina, si este vídeo llega a 7000 likes, te la compras. ¿Qué te parece? Vale, me la compro, otra te he hecho. ¡Compras aquí en Galaxy en Fortnite, chicos! ¡Corre! ¡Deja todo vuestro like y se la compras! ¡Mira! ¡Mira el cerdito! ¡Dios! ¡El cerdito está super guay! ¡¿Un gatito arriba?! ¡Sí, tío! ¡Lo he visto antes al caer! ¡¿Un gatito?! ¡Dios! 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 ¡Está en una revista! ¡Hasta el infinito! ¡Y vamos allá! ¡Sí, sí, está super chulo, eh! ¡Y está en el cuarto de la película! ¡Uy! 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 ¡Un pasillo trampa! ¡Mira eso! ¡No! ¡Yo sé! ¿Por qué tú te acuerdas de la última peli? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Vale, vale! ¡La quiero ver dentro de poco! ¡Cucha, escucha! ¡Espera, espera, espera! ¡Desde ahí podemos ir al cohete! ¡Pero no sé si es buena idea o no! ¡Ah, sí, sí! ¡Que hay que ir por ahí! ¡Aquí, por aquí! ¡Abajo, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Hola! ¡El gancho! ¡Adiós! ¡Habla! ¡El gancho! ¡Famoso gancho! ¡Adiós, el cohete! ¡Al cohete! ¿Con este cohete está donde vamos? ¡A la luna! ¡Mira, Jessy! ¡Mira, Jessy! ¡Hija! ¿Dónde vamos con el cohete? ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Ah! ¡Mira el señor patata! ¡Hola! ¡El señor patata! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo tenía ese juego! ¡Yo tenía ese juego! ¡Yo también, tío! ¡El que se le metía las cosas y se le podía cambiar la mano por la pierna! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Le cambiaba las caras! ¡Yo también! ¡Qué chulo! ¡Adiós! ¡Los soldados me disparan! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Soldadito! ¡Mana de arriba! ¡Soldadito marinero! ¡Conociste a una sirena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso, eso, eso mismo! ¡Eso mismo conociste! ¡Adiós, adiós! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Hay un amigo en mí! ¡Hay un amigo en mí! ¡Olé! ¡Me encanta, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A ti qué personaje de hoy soy te gusta más? ¡A mí es el marcianito! ¡Oh, que voy a montar en el coche, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Aleja, aleja, aleja, aleja! ¡Adiós! ¿Cómo ha hecho eso? ¡No lo sé! ¿Y ahora cómo sale de ahí, guapa? ¡Estoy cayendo! ¡Ahí está! ¡Queda pillada! ¡Adiós, tinenqui! ¡No! ¡No! ¡Tío, que se monta solo! ¡No! 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 ¡Tenía mucho miedo! ¡Pero mira este, Tina! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡No! ¡Porque se monta en el cohete ese, en el coche! ¡Pero no te monta en el coche! ¡Salta por arriba solo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Salta! ¡¿Pero por qué te quedas? ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡El perrito! ¡No me acuerdo! ¡Pero es mi favorito junto con el marciano! ¡A mí me gusta Rex también! ¡Adiós! ¡Adiós, Tina! ¡Que me ha matado! ¡Que te ha matado! ¡El perro! ¡El perro mata! ¡No! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Yo ya he pasado! ¡Pero que esto solo puede saltar! ¡En la cabeza creo! ¡Y en las piernas eh! ¡Oh! ¡Que me ha matado a ver! ¡Sí! ¡Mira! 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 De que dices que si no das like En menos de 5 segundos te suscribes al canal Esta noche era tu casa y te desbloqueará ¡Bueno! ¡No! ¡Que no me muero, por favor! Mira, es muy nubi ¡Mira, mira! ¡Adiós! ¿Yo te he muerto? No me he muerto, pero si no me he caído Pero te ha tocado algo ¡Ah, pero mira dónde estoy! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Mira, si no te lo quieres pasar Solo tienes que decirlo, ¿vale? Mira, 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 me lo voy a pasar No te lo quieres pasar entonces, ¿no? ¡Sí quiero! ¡Mira! ¡Papátatelo ya! ¡Por favor! ¿Por qué no puedo? Tú me estás matando Tú me estás disparando, seguro, me estás disparando ¡Piun, piun, piun, piun! Es que hay uno troll Mira, este troll ¡Ay, Dios! Pero te voy a hacer al nubi ¡Nubi tiii! ¿Tú también has muerto? Yo he muerto, pero yo estoy alante Yo no tengo el chespa y ni tena Yo tengo el chespa y ni tena ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, no! ¡No! ¡No voy a llegar nunca! ¡No he hecho ni el 4! ¡Dios, sí! ¿Me voy a sentir? No, 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 no Te voy a sentir ¡Uy! ¡Que me va a juntar spoiler! ¡Que yo no quiero! ¡Estoy viendo el cerdito y Mr. Potato! ¡Pero, what! ¡Pero, pero por qué me mata eso! ¡Tienes que caer en medio de la pegatina justo! ¿En medio de la pegatina? ¡Ah, no! ¡Es que esa mata, esa mata! ¿Cuál mata? A ver, espérate, espérate que voy a comprobarlo, ¿vale? Sí Vale, salta, salta más, salta más Salta más, salta más Vale, esta creo que mata ¡Esa mata, esa mata! Gracias Me ha dicho, salta, salta más Yo he saltao Salta, salta conmigo Vale, vale A ver, a ver No, me ha cachimentado, me ha callado yo Vale La que mata, salta, te da Vale ¿Te ha saltado? Sí ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Nos vamos, Tottori 4! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Tottori 4! ¡Nos vamos! ¡Mira, mira, mira! Esta sí me acuerdo también yo, la calculadora esta O sea, el abecedario este ¡Vamos, vamos! Voy a volver a ver la peli Vale Yo también, voy a ver las tres La una, doy las tres ¿Y esto? Esto no me acuerdo Yo esto tampoco me acuerdo Esto es otro spoiler de Tottori 4, chicos Parece un karaoke Un karaoke Un karaoke Ah, sí, con esto lo cantaban una vez en una peli Sí, puede ser Que cogían el micrófono y cantaban ¡El cerdito! Este es mi favorito Ahí tienes que echar tú el dinerito para ahorrar Echame, echame Hay que echar la huchita del cerdito para ahorrar Y mira lo que fue desde aquí, Tina ¿Y qué? Mr. Potato ¡No, mira! Mira ahí al final Mira, que guay ¡Mira, se ve allí un bus! ¿Dónde? Mira, Woody Mira, que no lo habíamos visto ¡Hala! ¡Hala! ¿Has visto? Otro no lo habíamos visto antes de abajo Y mira, mira, mira El cerdito gigante si lo habíamos visto Y mira, vamos a llegar al parque de Tottori 4 Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos, vamos ¡No! Vamos ya Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar ¡Señor Potato! Potato, Potato Eh, eh, eh Que no me hagas frasfonea Ahora, ahora, ahora ¡Ajustra! Sí, me ha hecho el fanfone ¡Señor Potato! ¡Señor Potato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Esto qué es? Esto, adiós Esto me suena a la cara Pero no me acuerdo qué era No te suena a nada, nada No ¿Seguro que no me suena? Seguro que no me suena ¿Segurísima 100%? Sí, sí, sí 100% que no me suena ¡Vamos! ¡Toma, yo ve! ¡Holo mío, son patinetes! ¡Adiós! ¡No! ¡Holo! ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! ¡Holo! ¿Qué haces ahí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me he caído? ¡Oh, oh! Ya no puedes ¡Oh, toma! ¡Lo conseguí! ¡He ganado! ¡No, mentira! ¡Mentira! ¡Que no! ¡Que ya apareció aquí detrás! ¡No puede ser! ¡Esperame! ¡Mira, por favor! ¡Por favor! ¡Turún, turún! Quiero ir también A la, a la, a la Mira, aquí puedo bailar Voy a bailar mientras te espero ¡Mira! ¡Toma mío, mamá, mío! ¡Toma! ¡Has llegado! ¿Y ahora por dónde bajo? ¿Por lo de esto? ¡Uy, sí, sí! ¡Adiós, Dios! ¡Que de aquí me caigo! ¿Dónde te caes? ¡No! ¡Que de aquí me caigo! ¡No puede ser! ¡Mira, saca el Budi con Bud! ¡Estoy con Bud la guía! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Budy, mira! ¡Budy, Budy, Budy! Espérate que no puede ser Otra vez aquí ¡Dónde estoy! ¡Ah, no, sí, sí! ¡Estoy aquí, te quito y nada! ¡Llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Pero ve despacito! ¡Sí, despacito! ¡Aquí va por lo que hay en serio! ¡De aquí hasta aquí! ¡Y de aquí hasta aquí! ¡Ves! ¡Toma! ¡Ale! ¡Vamos conmigo! ¡Toma! ¡Toma, tengo esto! ¡Mira, mira! ¡Hala, mira! ¿Es qué? ¡Vale, vale, vale, ahora, ahora! ¡Me puedo poner gorro! ¡Y voy a hacer una hadita! ¡Mira! ¡Voy a hacer... ¡Mira, mira! ¡Tina como gorro! ¡Mira como gorro! ¡Yupi! ¡Mira, son todos los personajes! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué difícil! ¡Y soy... ¡El pingüinito! ¡Mira Rex! ¡Mira, mira! ¡Dónde está Rex! ¡Ah, aquí también está gracioso Rex! ¡Qué pegazo! ¡Hija! ¡Vamos! ¡Mamá! 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 ¡Qué chura! ¡Tengo alitas, tengo alitas! ¡Yo voy volando! ¡Me voy volando hasta el país de... ¡De nunca jamás! ¡Voy a hacer que coca! ¡Vale, chicos! ¡Espero que les haya gustado! ¡Un abrazo de este video! Si no tienen que poder estar en el video favoritos ¡Suscribiros a todos los canales! ¡Déseme en el link! ¡Es que tenéis los links en la descripción! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!